Las peores noticias. La condenada CFK seguirá siendo investigada por la Ruta del Dinero K. Que la vuelva a investigar, que siga la investigación contra Cristina Fernández. La Cámara Federal ordenó hacer lugar a la reparatura de la investigación contra la vicepresidenta Cristina. Seguirá siendo investigada por la conocida causa, donde ya fueron condenados a prisión Lázaro Vález y Leonardo Fariño. Causa, Ruta del Dinero K. ¿Qué pasó, Gustavo? La Cámara Federal, en una resolución que se votó por mayoría, decidió revocar el sobreseguimiento de Cristina Kirchner. Y ordenó seguir investigándola. El fallo tiene la firma de los jueces Bertuzzi y Llorenz. Mariano Llorenz y Pablo Bertuzzi firmaron la resolución en disidencia con Eduardo Farage. Farage estaba, es el voto en minoría, porque quería rechazar el planteo que hizo una ONG, se llama Bases Republicanas, procedida por Valeria Viola, una ONG vinculada al macrismo, que el 24 de mayo, cuando el fiscal federal Guillermo Marijuán había solicitado el sobreseguimiento de Cristina Kirchner, decidió, de Cristina Fernández, decidió esta ONG presentarse como querellante. El 17 de agosto, el mismo tribunal, con la misma formación, aceptó la presentación de esta ONG. Porque recordemos que ni la AFIP, ni la Oficina Anticorrupción, ni la UIF habían recurrido. Desistieron, desistieron de la querella, claro. Desistieron de la querella, acompañando el planteo de Marijuán. Entonces, acá, todo esto surgió porque hubo una ONG que decidió presentarse como querellante. El 17 de agosto la tuvieron. Se revocó el sobreseguimiento de CFK que había firmado el juez Casanero a pedido del fiscal Marijuán. En la causa se encuentran 17 imputados, incluyendo a sus hijos. ¿Y sabes qué dijeron ahora? Que la causa vuelva al juzgado federal de Sebastián Casanero y que la vuelva a investigar. Que siga la investigación contra Cristina Fernández. Recordemos, ella había negado en su declaración indagatoria, donde no fue procesada, que en algún momento hubiera tomado dinero de Lázaro Báez para enriquecerse. O que haya tomado dinero que supuestamente provenía de la obra pública. Guillermo Marijuán, en el planteo que hace es, sí, había una relación estrecha entre ella y Lázaro Báez, pero eso no la convierte en culpable de lavado de dinero a partir de lo que llegaba de la obra pública. Reapareció Cristina Fernández de Kirchner, acaba de tuitear y, por supuesto, se refirió a Mauricio Macri. Ahí está. Postales de una mañana argentina, Macri confirmó su impunidad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes de Lara San Juan, revocó mi sobreseguimiento en la causa del dinero K y, como parece que no gana, consiguió que el Poder Judicial suspenda las elecciones en Boca a cinco días de su realización. Pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de la independencia del Poder Judicial y no se les cae la cara. Mamita. Esto acaba de tuitear Cristina Kirchner hace minutitos. La jefa de la banda no tardó en salir a llorar por sus redes y decidió culpar al ex presidente Mauricio Macri. Revocó mi sobreseguimiento en la causa del dinero.